35 minutos. 12.35. Bueno, la gente no sale del asombro, Caféfo, la gente no sale del asombro de todo lo que ha pasado, lo que le ha pasado a Helen León, esta mujer que se casó con un cubano, dicen que Tirso Duarte se casó con ella buscando pues la documentación colombiana, su estabilidad aquí en el territorio nacional, pero que ahora le va a ella como perro en misa. ¿Qué es lo que ha pasado por Dios con esta mujer que parece que ha recibido un maltrato físico, verbal, la ha humillado este cubano? Pues Luis Eduardo, mire, se le ha empeorado la situación a raíz de la denuncia que hizo aquí en las noticias de Radio Calidad el día anterior, ella dice que la llamó, que le dijo que para qué había hecho eso ante los medios, ella siente presión, no sabe qué hacer porque ella dice yo tengo un documento de ley que dice que él no se me puede acercar, una caución creo que es, que no me puede llamar, que no me puede alterar pues en nada porque no quedamos en una comisaría de familia, pero él siguió, el abogado ha recurrido ante la fiscalía de ya de otra situación más de denuncia, pero parece que la situación es bien grave de esta dama que dice que corre peligro y que reconoce Luis Eduardo que su error fue haber pensado que la vida se le iba a arreglar totalmente. Que metía con un famoso, con un artista. Con un famoso y el segundo error fue que cuando él empezó a golpear y todo, pues como ella aparecía ante la sociedad como una, porque ella pues que estaba con un famoso y demás, que ella como iba a separar. Porque decía que abría puertas. Claro, exactamente, exactamente. Y lo único que hizo este hombre fue golpearla, ultrajarla, pegarle puños de todo lo que ella cuenta de la manera y ella lo escribe pues como mecanismo de defensa de sus redes sociales en su Facebook, como que diciéndole a la sociedad, si me pasa algo, mire lo que él escribe de mí. Todo eso, amigos oyentes, ha llenado de rabia a muchas personas por la actitud de este hombre que le ha venido pegando y maltratando a esta mujer aquí en la capital del Valle del Cauca. ¿A quién tenemos, Blanquita? A la doctora Dilian, la doctora Dilian, Francisca Toro. Doctora Dilian, buenos días, buenas tardes, ¿cómo me le va? Buenas tardes, Luis Eduardo, a usted y a todos sus oyentes. Venga, a propósito, doctora, usted que está en la línea telefónica y que es una mujer defensora de las mujeres en el territorio nacional por esto del maltrato físico, por eso del maltrato verbal de hombres contra mujeres, ¿qué opina de este caso? Bueno, primero, perrume me parece lo que está pasando con Helen, además, porque en la ley que nosotros hicimos, lo que tiene que hacer el Estado es proteger a la mujer y sus hijos, primero que todo, porque ella ha sido agredida tanto física como psicológicamente y además patrimonialmente, porque además el esposo se quedó en la casa o el señor se quedó en la casa bien tranquilo y la mujer se tuvo que ir a buscar a la mamá para que le dé posada. Entonces, yo sí creo que este es un típico caso en donde las mujeres maltratadas las tiene que proteger el Estado. Y en este caso, el maltrato y la violencia contra la mujer no es ir a la comisaría de familia, porque no es de conciliación, es un delito, y como es un delito, tiene que ir a denunciarlo a la Fiscalía. Estamos en las noticias de calidad. Permanentemente, ¿cuántos casos conoce usted, doctora? Usted que es defensora de las mujeres, ¿cuántos casos le llegan a usted de esto que se sucede en la ciudad de Cali o en el Valle del Cauca? Diariamente, por lo menos unos 10 a 15 casos les estén llegando a decir que me golpearon, que qué tengo que hacer. Y yo creo que es muy importante que todos sepamos que el Estado protege, que es un delito, que hay que denunciar. Y con eso vamos a acabar con la problemática que se está dando con los hombres ahora golpeando a las mujeres. Estamos en las noticias de Cali. ¿Usted le ha pegado a alguna mujer alguna vez, don Darío? Para nada. ¿Usted, Neilo? No, no, señor. A mí no me han preguntado, pero tampoco. Estamos en las noticias de Radio Calidad. 12.39 minutos, 12.39 minutos. Tanta mujer que es golpeada, que es maltratada, doctora. ¿Qué consejo se le puede entregar a través de las noticias de Radio Calidad? Miren, Gustavo, el mejor consejo es que la mujer denuncie. Que denuncie, no es ir a la comisaría de familia, sino que tiene que ir a la fiscalía porque es un delito. Y en ese caso, la fiscalía puede, si ya tiene todo documentado, puede, el esposo o el marido, el que le pegó, pues va a la cárcel. Y ahí establecí unas penas de cuatro a ocho años para estos hombres que maltratan a las mujeres físicas, patrimonialmente y psicológicamente. Bueno, la próxima semana la voy a invitar, doctora, para que usted me diga, para hablar sobre este tema, para que la gente la llame, pero también para que la gente sepa a dónde va a buscarla usted o a las personas que usted ha designado para manejar estos temas de familia y ayudar a las mujeres que son maltratadas por parte de hombres, tanto en Cali como en el departamento del Valle del Cauca. ¿Le parece? Claro, Luis Eduardo, cuando usted quiera me invita, entonces yo hablo para que las mujeres sepamos cuáles son nuestros derechos y los hagamos valer. Hábleme de tres derechos que tienen las mujeres en este momento, doctora. Derecho a que nos respeten, porque nosotros somos iguales a los hombres. Segundo, a que respeten también nuestra preparación académica y tengamos las mismas oportunidades. Y tercero, que podamos las mujeres, así como los hombres, ir a cualquier cargo sin que nos tengan que decir que no podemos, sino que somos iguales y nos hemos capacitado igual que los hombres. Bueno, la próxima semana me trae el resto de derechos, ¿le parece? Claro, que sí son muchos. Muchísimos, claro. Dice Darío que nosotros también los hombres. Claro, Darío, nosotros también tenemos derechos. Claro, claro que sí. Se siente abandonado, Darío, algo de verlo cuando nosotros también tenemos derechos. Bueno, la próxima semana, doctora, le invito para que usted le diga a la gente a qué oficina pueden ir del grupo de personas que usted ha designado para que manejen esos casos. Usted, usted que es defensora de la mujer, entonces, para que puedan acudir y nos da la dirección o nos da el teléfono, ¿le parece? Con mucho gusto, con mucho gusto, Luis Eduardo. Doctora, muchas gracias. La doctora Dilian Francisca Toro, aquí en las noticias de Radio Calidad, a esta hora.